Luego cambiamos el contrato, le querían quitar el contrato. Ya estamos en línea. ¿Ah, sí? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué así? Está un poco torcida, ¿no? ¿Qué así? ¡Rejo! Y hacemos como las estrellas que hacen esperar a su público. Cuidado, cuidado, cuidado. No importa, no importa. No importa, lo importante es estar, permanecer. Si el mundo está torcido todo. Retornos del amor en una noche de verano. ¿Qué? Retornos del amor en una noche de verano. De Rafael Alberti. Atientas el amor. Fuera de... Francamente, fuera de carrera. Has dicho que... Atientas el amor. Acieras en lo oscuro. Tal vez entre las ramas madura alguna estrella. Vuelvo a sentirlo. Vuelvo, mojado de la escarcha caliente de la noche, contra el hoyo de mentas tronchadas y tomillos. Es él, único, solo, lo mismo que mi mano, la piel desparramada de mi cuerpo, la sombra de mi recién salido corazón, los sombrosos centros más subterráneos de mi ser lo querían. Vuelve, único, vuelve como forma tocada, nada más, como llena palpitación tendida cubierta de cabellos, como sangre enredada en mi sangre, un latido dentro de otro latido solamente. Mas las palabras, ¿dónde? Las palabras no llegan. No tuvieron espacio en aquel agostado nocturno. No tuvieron ese mínimo aire que media entre dos bocas antes de reducirse a un clavel silencioso. Pero un aroma oculto se desliza, resbala, me quema un desvelado olor a oscura orilla. ¿Alguien está prendiendo por la hierba un murmullo? Es que siempre, en la noche del amor, pasa un río. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos... ¡En acción! Perdón. Me ha ido con la guitarra. Fue un poquito bien. Cuidado que hoy hemos leído a Catulo. Vemos oscuros por todos lados. Estoy perdido entre nubes de órvidos, tangos. Una multitud abriendo a puñetas ojos, un futuro. ¡Ai! Hombres desesperados de amor, mujeres al viento. Hombres, mujeres, pladeando banderas de invierta. La voz del pueblo levantándose sobre todo... ¡Ai! ¡Ai! La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. ¡Ai! ¡Ai! Un pueblo entero quebrado por un grito ¡Ai! ¡Ai! No vamos ya, nunca más volveremos a implorar terrorillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo. ¡Ai! Para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. ¡Ai! La voz del pueblo levantándose sobre todo... ¡Ai! 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 La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. ¡Ai! Un pueblo entero quebrado por un grito ¡Ai! 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 La memoria infinita de juventud de nuestros pasos! ¡Ai! Para que la canción llegue... ¡Ai! 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 La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo! ¡Ai! 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 Para México, brandy las hermanas! Para América... Parahos! Más ola.... Hay una realidad que no podremos, esa es la lejanía, ella siempre venía del ocaso del mundo, era una luz invisible para el hombre común... Amo todo lo que no soy. Al pensar, quedo desligado de todo tiempo, es decir, desligado de todo ser. Me gustaría confiar en el azar como los hombres necios y despiadados, esos que, al conseguirlo, se creen únicos, inolvidables. La verdad de la carne, la más grande verdad de la carne, fue el más grande ocultamiento del siglo XX. El hombre debe tener pensamientos acerca de su locura y de su muerte. No digo de ninguna manera que deba volverse loco o matarse. Los celos se eliminarían con la eliminación de la procreación. Entre inmortales, los celos no existen. En una frase, puedo todo lo que pude con los hombres, el trabajo y la guerra. Lo que no puedo en una frase, es hablar de mis relaciones con las mujeres, porque si ambiciono verdad para con esas relaciones, habré de hablar del ocio y del amor. Y eso no cabe en una frase. Para la inteligencia, es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo. La izquierda, no solo se equivocó a nivel mundial, sino también a nivel personal. Las cosas del amor, de la amistad, de los grupos, de los proyectos, no las vio ni cuadradas. Todo debe ser pensado nuevamente. Y si es necesario, escribirlo todo de nuevo, se hará. Les habló el amigo invisible. Un chiste, un chiste. Bueno, estamos en campaña electoral por X vez en España, y un candidato del PP, pues en plena campaña, pues lleva juguete a los niños de un hospital público. Y el director le reprocha, usted, les trae juguetes, pero los chicos hace dos días que no comen. Entonces el político enojado, mira a los pequeños y les dice, ah, no, no, si no comen, no hay juguete. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué malentendido! Pero se acuerdan del chiste ese de que es un político que está en campaña, y entonces está él, que es un profesional de la política, y está con un joven para formarlo. Entonces se van a visitar justamente un colegio, y al visitar se encuentran con el director, y el director empieza a hacer sus solicitudes. Entonces, mire, habría que decir, necesitamos esto por aquí, necesitamos esto por acá. Y entonces ahí le dice el político al director, le dice, bueno, lo vamos a pensar, vamos a estudiarlo, no se preocupe, lo vamos a pensar. Y también hace una visita a la cárcel, y entonces llegando a la cárcel le dice, ¿no? El director de la cárcel le dice, mira, necesitamos televisión, aquí no hay televisión digital en las celdas. No se preocupe, que vamos a hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Y entonces todos los arreglos de la cárcel, enseguida lo van a hacer. Y cuando salen de la cárcel, el joven le dice, pero ¿por qué? Tú haces ahí los arreglos, dices que en la escuela hay que esperar, y en la cárcel lo quieres hacer enseguida. ¿Tú vas a volver a la escuela? Bueno, hablando, eso es un chiste, porque la realidad dice que sobre los 200... Ay, alto, el indultometro de la Fundación Sibio revela que entre 1996 y 2017 se han realizado 227 indultos por corrupción. El régimen del 78 y sus mecanismos para proteger los intereses de los capitalistas y la casta a su servicio. Claro, claro. 227 indultos por delitos de corrupción. ¡Qué fuerte, macho! Bajo los gobiernos del PP y el PSOE. ¿Cómo nos cuentan lo que les da la gana, no? Eso... Sí. Y todo en contra de... Echando leña en contra de Catarina y de los... Mira, mira. Felipe González concedió 10 indultos. La Palma se la lleva el Partido Popular. De hecho, Aznar concedió 141 indultos a corruptos. Es decir, el 62% del total. ¡Joder! Indultarles es, una vez que los jueves ya les declara culpables. Lo que ahora piden que hagan... Ya no son presuntos ni nada. Es que el jueves ya los declara culpables. O sea, a los presos políticos no les van a... Bueno, a Zapatero tampoco se quedó corto. 65 indultos concedidos. Sin embargo, Rajoy solamente lleva 11. ¿Va a volver? No va a volver. No se ha escrito el artículo. Bueno, de una conferencia de Menaza en Berlín, sobre grupos, talleres de poesía, él dice... Si en un intento de discusión moderna es entre la obscenidad fuera de escena imaginaria de los grupos y la fina pulcritud de las instituciones denominadas escuelas, yo, que conozco la dedicada hebra permanente de obscenidad que cruza toda escuela, ya que dirijo una, y que por otra parte conozco la blanca capacidad creadora que tengo que decir... creadora que cruza todo grupo en tanto lo soy, algo tendré que decir. Y eso que tengo para decir es muy sencillo. Ya que en realidad, como ocurre en la tragedia y la comedia, uno no es sin el otro. Hay un marxista en mí que hay que buscarlo. Es decir, cuando se trata del marxismo, la interrogación se juega a nivel de una investigación científica. Hay un poeta en mí que se muestra. Esto quiere decir que es la obra poética la que va produciendo al poeta. Y en mí, aún, hay un psicoanalista que no es. Quiere decir que no se trata de un ser, sino de una posición en el discurso psicoanalítico. Me propongo, como portavoz de esta triple articulación combinatoria que reúne las palabras necesarias para intentar una transformación. Quiero decir, un coordinador es una construcción, en este caso, esa triple articulación de investigación, arte y ciencia, propuesta para la transformación, en tanto es en el movimiento de las transformaciones donde se produce la creación científica o artística. Goethe nos dice que la gente se había olvidado que la ciencia se originó en la poesía. La poesía, el arte en general, tiende a crear lo nuevo que luego la ciencia tiende a probar. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. En ese congreso le dije a un alemán, si le llega a levantar Goethe de la tumba, te mata. Está pasando, lo estás viendo pero no lo puedes creer. Un misil entra en la boca de un niño pidiendo libertad. Anoche lloré toda la noche por la libertad muerta. Está pasando, lo estoy viendo pero no lo puedo creer. Un misil entra en la boca de un niño pidiendo pan. Cuando muera gritaba el niño habré dejado un rastro pero ya estaré muerta. Una canción. Dale que va. Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí conmigo El futuro me llama con su voz de delirio acorta las distancias se posa levemente en mis cansados músculos Cierra mis ojos Cierra mis ojos Levanta la tapa de mis sesos y todo es bis Hay días donde no alcanzan las malabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor esos días secos retorcidos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor Amada, amada mía Ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa para que nunca nadie conozca Es perdón Hubo una tarde un día que no pude escribir Hubo una tarde Hubo una tarde un día que no pude escribir El secretario de Hacienda habla con el presidente Tengo que darle dos noticias Una buena y una mala Dígame la buena por favor Acabamos de pagar la deuda externa No le debemos nada a nadie Y la mala Pues que tenemos que dejar desalojar el país en 24 horas En el mismo momento En el mismo momento el amor la poesía producen en mí un goce infinito Y yo sigo haciendo el amor y sigo escribiendo poesía de agradecido Eso es todo La poesía y el amor fueron los pilares fundamentales de mi vida y de mi pensamiento Y en cuanto al psicoanálisis no es ningún fundamento Es un instrumento de precisión que abre de par en par para todos sujetos los puentes del amor y la creación Claro está Que después cada uno pueda o no pueda atravesar las puertas no es una cuestión del psicoanálisis Pero las puertas quedarán abiertas El psicoanálisis ha cumplido su función abrir las puertas Yo por mi parte atravesé todas las puertas que el psicoanálisis abrió para mí Cuando pude comprender algo del amor y algo de la creación el psicoanálisis me abrió la puerta del dinero Con algo del dinero el amor y la poesía se engrandecieron El psicoanálisis es sólo un instrumento que bien utilizado como todo instrumento sirve para todo Ya que tener salud no es un impedimiento para psicoanalizarte Hay gente con mucha salud que muere antes de los 50 años con la salud puesta Otros con poca salud que enferman una vez cada tanto y viven hasta los 90 100 años El psicoanálisis puede ser de mucha utilidad para envejecer más o menos contento y eso se produzca como se produzca alarga la vida Tengo 71 años y deseo seguir pagando por mi psicoanálisis aunque entiendo que hay días que no consigo nada pero pago igual y así soy cada vez un poco más libre y no sé si llegaré o no a los 100 años pero desde hace varios años vivo y pienso que llegaré Además hago algunas cositas que antes nunca hacía Muy bien Múltiples intereses del psicoanálisis Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91 758 1940 91 758 19 40 o también a través del email actividades arroba grupo cero punto info Psicoanálisis Grupo 0 El psicoanálisis más eficaz para los jugadores Y muy importante los últimos días para inscribirse en el simposio múltiple interés del psicoanálisis que tiene lugar en Madrid el día 25 26 y 27 de octubre es decir este próximo fin de semana que pueden realizarlo de forma presencial en Madrid pero también lo pueden hacer online es súper interesante todas las ponencias que como dice Clemence nos van a mostrar las múltiples aplicaciones del psicoanálisis y lo necesario que es el psicoanálisis en diversas áreas vamos a ver ahí nos comienza el viernes 25 de octubre a las 11 de la mañana con la ponencia inaugural por parte de Miguel Oscar Menaza el director de la escuela múltiple interés del psicoanálisis y te va a terminar el domingo 27 de octubre a las 3 de la tarde con las conclusiones del simposio durante estos días se van a realizar múltiples ponencias y se puede participar presencialmente en la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 en Madrid plazas limitadas quedan pocas plazas así que si quiere inscribirse es el momento y también se puede realizar online desde cualquier parte del mundo y además tenemos una modalidad que usted puede inscribirse al simposio en completo y asistir a todas las ponencias pero hay personas que por su disponibilidad de tiempo porque les interesa una temática en concreto quieren venir solo un día bueno pues 25 euros y ustedes se inscriben en el día que pueden asistir que quieren asistir y pueden disponer de todas las ponencias de ese día por 25 euros pueden visitar la página web www.grupocero.org donde encontrarán la programación completa del simposio y cómo inscribirse muy bien venaza mira vuelve al Facebook venaza dice ¿eh? vuelve vuelve dice venaza vuelve ah menos mal porque te han echado hoy a ver vuelve al Facebook al Facebook venaza una pregunta vamos a ver hay personas que nos dicen descansar que estáis todos los días ahí en una cosa en otra que no paráis ¿no será eso un producto de la alienación? creer que descansar es no hacer nada ideología claro ¿cómo? es lo último ya descansar en la calle no podés descansar en el trabajo no podés descansar en la diversión no podés así que te quedas en calle sin trabajo sin diversión si descansas claro hoy por ejemplo veía una noticia de un sacerdote en un municipio de los más ricos mira Napoleón espera no te olvides lo que te vas a contar Napoleón decía que un hombre dormía cinco horas un anciano dormía seis y un idiota dormía ocho está claro muy claro muy bien que si uno quiere conseguir algo tiene que hacer cosas y sobre todo en estos tiempos donde están nuevamente comiéndole el coco a las personas todo el día a través de los medios de comunicación de la felicidad la religión está haciendo sus estragos también en la gente es decir que está captando como regresión ¿es una regresión? claro el pensamiento religioso regresan ahí para tener un como el trotentantismo que hay como regresión al pensamiento religioso también la mantis religiosa entonces por eso tenemos que estar todos los días aquí dándole información veraz para abrir su mente cantamos una canción que es fácil de basta de religión sí tengo aquí sí, sí es un hombre muy bueno de religión basta de religión basta de política la poesía requiere la integridad de un hombre un hombre sin mirada de vino basta de vino basta de locura la poesía la desea la nación la pobre y te amo y te amo y te amo y te amo sin mirada de vino basta de vino basta de locura la poesía la poesía desea una precisión mortal un punto aquí para decir que todo se detenga la poesía la poesía y yo soy el fino perfume de una tierra perfectamente dada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa tristeza moribunda ocre piedra maciza donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos en deble mariposa multicolor y quieta sin alas sin ambiciones de volar canto rodado de una playa muerta playa olvidada del frenesí del mar inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte donde el viento no volverá a pasar también he conocido un cuerpo sin par también he conocido tu cuerpo sin par abierto grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida tu cuerpo pétalo frágil en mis labios tu cuerpo lleno de multitudes y borrascas humana carne de enloquecerse y de vivir tu cuerpo carne bestial de luz pájaro alborozado de su vuelo tu cuerpo en los abrazos besos donde tu boca arquitectura de la magia arranca del silencio trozos breves jirones aullidos de libertad bravo aplausos 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 yo tenía ya le digo setenta y tres pirulos y ella una jove mujer de solo cincuenta y tres un día subiendo subiendo las escaleras ella me demostró ser más joven que yo al verla tan delicada tan ágil y competitiva comencé a repugnecer y a la gracia ella me miraba que se ha sorprendido y yo le guiñaba un ojo en la acción de de creer yo me sentía la pobre que yo ya chava joven me presentó a Lolita su amiga más real Lolita era divina especializa en el viejo miró y no dijo nada me acarició las nalgas y me dio un piso a carrota que la dejó desañada aprovechando el desmayo yo me agarré a mi mujer mientras Lolita cantaba hay que empezar a vivir y se agarraba las nalgas de carnota tan amada y la fui loca gozaba mientras Lolita besaba y yo me hacía el amor a mí mismo en el salón a mí mismo en el salón y después me fructecía y hasta la cama llegaba y con mis manos mi senso mi pensamiento y vos mío si lo tuviera mi mujer mi lejanía arrepiento contra el viento sobre mi cama vacía y de rodillas te amo y me siento una mujer y de rodillas te amo y me siento una mujer ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! Algo sé de la vida algo sé del amor pero de la poesía lo sé casi todo el exilio de la vejez ese sí que es un verdadero exilio ¡Bien! ¡Bien! Manifiesto de los 71 años Hoy se puede decir cumplo 71 años y no me declaro vencido observo con parsimonia como el mundo llamado occidental Estados Unidos y Europa se hunden poco a poco en una miseria que parece económica pero que es moral España, mi país aunque algunos no lo creen así está entre los peores de Europa nuestros ricos entre los peores ricos de Europa nuestra derecha dispuesta a imponer sus caprichos si fuera necesario por la fuerza nuestra izquierda casi no existe la cultura del pueblo español es la cultura de los telediarios que más que programas de noticias se parecen a telenovelas siempre con el mismo argumento donde los buenos siempre son Estados Unidos y Europa y los malos el resto del mundo aunque se ve claramente la decadencia de Estados Unidos y Europa a niveles impensables y en el resto del mundo están los países emergentes dispuestos a ayudar al primer mundo evidentemente en bancarrota lo que pasa se parece a una película de terror China, Rusia, India y Brasil disponen del dinero suficiente para comprar lo que quede del primer mundo que ya no lo es América Latina se une los países colaboran unas con otros están creciendo económicamente sin abandonar la salud la educación la cultura se han transformado de víctimas del capitalismo salvaje en ejemplo para las grandes potencias en decadencia las guerras iniciadas por Estados Unidos apoyadas por Europa en Afganistán e Irak para quedarse con un poco de opio o de petróleo han fracasado hasta tal punto que hoy por hoy ninguna de las grandes potencias que intervinieron puede hacer frente económicamente al desastre que han producido el caso de Libia liderado por Francia hizo que Europa gastara en esa guerra un dinero del cual no disponía y como la guerra no duró una semana sino que lleva más de seis meses Europa está otra vez en una crisis que aún no sabemos si igual o más grande que la crisis que estamos superando Grecia es el ejemplo donde puede verse como el fondo monetario de los cojones quería hacer con Latinoamérica y como no pudieron ahora están haciendo lo mismo con sus propios hermanos Grecia Irlanda Portugal España Italia son ahora Latinoamérica dicho lo dicho yo lo he hecho bien hice funcionar una institución durante 30 años en España casi sin dinero y con muy pocas ayudas una institución que puede vanagloriarse de ser una entidad de ciencia y cultura entre las más importantes a nivel mundial que se viene ocupando de la salud de la población y su cultura hace más de 40 años con el entusiasmo y dinero de muy poca gente es por eso que al cumplir 71 años comunico a compañeros y enemigos la prensa en general que seguiré dirigiendo los destinos del grupo cero al menos durante las próximas tres décadas y esta vez no miraré atrás para ver quien se queda en el camino el que pueda seguirme será bienvenido el que no pueda seguirme no será ni siquiera recordado la poesía el amor y la belleza estarán siempre a mi lado el resto se hará solo y quiero recordar para finalizar esta pequeña introducción que la premisa fundamental de mi canto seguirá siendo psicoanálisis para todo el mundo a los 71 años me siento un hombre mayor formado en algunas cuestiones y deformado en otras y en cuanto a mi famosa generosidad es probable que dicha deformidad la haya producido en su desvarío el amor ¿en qué comentarios hay? ¿en qué comentarios hay? ¿alpares de un escrito? fíjate llevan ocho años nueve años ¿cómo? ocho años la guerra de Siria sí qué barbaridad la guerra de Siria esto era Libia pero bueno ah te había entendido Siria y Libia pero vamos voy a un poquito antes que Siria no comentarios ¿veis alguno? yo aquí veo lindos de William Alcántara ¿cómo estáis? Manuel Borja Santana saludos Grover Enrique buena buena bravo Grover Enrique muy buena sigan adelante y está Paqui GT Laura López Meliadí ¿veis más comentarios? no no me sabe la Meliadita constipada de ayer de la tormenta así que se mojó toda 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 hay que cuidarse con estos frescos que hay sueltos por ahí ¿le un poema? dale arte poética poesía lo sé mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses que aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono mi forma de vivir miserias locuras hondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de su voz intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imborrables astillas de mi nombre bravo ¿hay una agenda? ¿qué? ¿hay una agenda? bueno tenemos el simposio ya esta semana así que pero la televisión sigue funcionando siempre ya cuando entran en grupo 0.org en el apartado agenda aparecen también los programas de televisión los horarios que no podemos dar información aquí de todas las cosas que hacemos porque están todas en el apartado agenda cada semana hay talleres de interés para la salud para la vida empresarial y profesional ahí están los estrenos semanales de poesía más poesía los cuentos de norma ella conversaciones diversas tenemos recitales poesía tenemos una gran programación cultural hay que meterse en ti en www.grupo0.org o nos encuentran que ustedes nunca hacen el amor todo el día todo el día dice todo el día ¿no ves la cara radiante que tengo? bueno 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 un dos tres el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar es el sexo el sexo un mal la cosa que cada canto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca de hilo y fuego danza ese compás que viene te desborda de alta te hace bordar que ningún amor podrá con esa piel destatada a la que solo interesa ser tu amante y tu padrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bravo! ¡Buenas semanas! ¡Hasta el domingo que viene! ¡Les esperamos el domingo! ¡Hasta el domingo! ¡Hasta el domingo! ¡Bravo!